Música Señor Santo Yo no sé si sabes Lo que siento Ayúdame Cristo Que no quieras Dejar de seguirte Y volver atrás Amar Santo Señor Soledad Yo no quiero Sentir Y yo Solo conmigo Si, si Óyeme Solo yo no puedo Andar Mírate Guárdame En tu santidad Te pido Por favor Te pido Por favor Te pido Por favor Te pido Por favor Música 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 Música